Chicas y chicos sean todos muy bienvenidos una vez más a este su canal Strong Signals En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes lo que sería un tutorial referente a como podemos nosotros de manera gratis Disfrutar de lo que serían 5 bots scalper de BizGap pero sobre el exchange KuCoin Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video pues venimos super cargadisimos de información Una vez más quiero darte las gracias por hacer parte de los más de 28.300 suscriptores Y como siempre invitándolos a que se unan a mi canal de YouTube, a mis redes sociales como Twitch Y muy importante que estés en el canal de noticias de Telegram Donde somos muy activos compartiendo información de primera mano Pásate por nuestras listas recomendadas y también por lo que serían nuestros últimos videos subidos Donde por ejemplo aquí compartíamos como se crea una API Key para lo que sería trading propiamente en el exchange KuCoin Una vez más ten presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros Y todos los videos que hacemos es con objetivo, digamos demostrativo, educativo El uso que tú hagas de esta información es bajo tu única y exclusiva responsabilidad Recuerda visualizar siempre los consejos y premisas de nuestro canal Dale click en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos Bueno, muy bien BizGap, digamos en asociación con lo que sería KuCoin Ha lanzado lo que es una promo sobre un neobot que están trabajando Que es el ScalperBot Es una competencia de trading Básicamente pues nosotros escogeríamos lo que son los diferentes pares que vamos a trabajar Y esta competencia pues ellos van a estar sorteando lo que serían 10.000 USDT Por aquí nos hablan del precio Y por cada usuario adicional que obviamente entra a la competencia Y van a poner 10 USDT más Al momento de hacer este video van arriba de los 20.000 USDT si no estoy mal Bien Y esta funcionalidad vamos a poder tener lo que son 5 ScalperBot Obviamente solo sobre el exchange KuCoin y solo el tipo ScalperBot Indiferente de si tú ya tienes una membresía o no de lo que sería BizGap Esto sería adicional Sea que tengas la membresía basic, avanzada, pro Sea que estás en modo prueba Sea que estás con algo limitado O sea que estás en la opción free O que apenas vas a entrar Bien Entonces puedes aprovechar durante lo que serían 30 días Básicamente 30 días de estos 5 ScalperBot Bien Perfecto Obviamente pues lo que generemos adicional Pues solamente nos lo vamos a ganar Y si estamos dentro de los 250 primeros puestos Digamos en cuanto a tema de rendimiento Y que mínimo hayan hecho lo que son unas 500 transacciones Obviamente como es un ScalperBot Por seguro con 5 vamos a hacer 5 ScalperBot vamos a hacer más de 500 transacciones Pues estaríamos compitiendo por lo que sería digamos Ese premio como tal Que ahorita vamos a mirar en más detalle Como les decía son 10.000 USDT iniciales Ya por cada usuario adicional que participe son 10 USDT más En este momento van aproximadamente más de 20.000 Ahorita lo miraremos Y serían 250 ganadores De acuerdo obviamente a la estructura como tal Sí O sea obviamente a un ranking como tal Bien Perfecto Ahora fecha y digamos de inicio de esto Esto inició exactamente el 15 de diciembre Ok Perdón 15 de diciembre 15 de noviembre Y va a terminar lo que sería digamos el 15 de diciembre Es un mes exactico Estamos a 16 Por lo cual solamente va un día de competencia Por lo cual estamos súper súper a tiempo Para poder participar Los que quieran hacerlo Recuerden que es gratis Vas a utilizar el scalper bot 5 scalper bot De manera gratuita Sin ningún límite Sin ninguna condición Solamente utilizar el tipo scalper bot Bien Perfecto Aquí está como se van a repartir lo que sería la premiación El primero se lleva al 20% 15 10 Etcétera Y de ahí el puesto 201 al 250 Se lleva lo que sería un 1% De lo que se recaude Entre más participantes Pues obviamente más se va a recaudar Mayor va a ser la premiación como tal Bien Perfecto Ahora Entendido lo que es la competencia Indiferente de que tú veas este video más adelante Pues obviamente te va a quedar un video tutorial De cómo se configura lo que sería BizGap Bueno Obviamente la versión scalper Dentro de lo que sería digamos Qcoin Pero aplica para cualquier exchange como tal Bueno muy bien Entonces han lanzado lo que es digamos esta versión Una versión que han reestructurado Propiamente como les decía En compañía de lo que sería Qcoin Por lo cual lo que nosotros necesitamos Para poder participar Es tener una cuenta de Qcoin Exchange Si no tienes link de referencia Si no has registrado en lo que sería Qcoin Te voy a dejar mi link En el primer comentario fijado Por si gustas utilizarlo Por si mi información es de tu interés Y obviamente te ha servido Bien Coges entonces ese link Crea lo que es tu cuenta Un correo Una contraseña Y por defecto Así no verifiques la cuenta Tendrías derecho a poder digamos Retirar hasta un BTC diario Obviamente yo te recomiendo Que verifiques la cuenta Obviamente la cuenta la puedes verificar después No importa que no lo hagas ya Para que puedas participar De lo que es esta competencia Si así gustas hacerlo Obviamente si es tu decisión hacerlo Y no pierdas ningún tiempo Bien Entonces los pagos serían Crea la cuenta Y luego lo que hacemos es depositar Para depositar Nos venimos aquí a la parte que dice Assets Y luego nos venimos aquí a la parte que dice Main Account Deposit and Withdraw Bien Aquí es donde nosotros Buscamos la moneda que queremos depositar Yo por ejemplo Voy a trabajar con moneda base USDT Y en USDT Como ven Tengo lo que es 12k Entonces como hacemos el depósito Bien Buscamos la moneda que queremos depositar Yo deposité por ejemplo USDT por la red TRC20 Porque la red TRC20 Es una red que es muy muy económica Es más Solamente me costó enviar Desde Binance Por la red TRC20 A KuCoin En la red TRC20 Un dólar solamente me costó Hacer el envío De esa cantidad de 12k Bien Perfecto Aquí seleccionas tú Lo que sería la red Por la cual tú quieres enviar ER20 TRC20 Bueno Algo Pero tienes que mirar Que el origen Desde donde vas a mandar estos USDT Tenga obviamente La misma red Bien Eso es importante En el caso de Binance Yo utilicé TRC20 Entonces selecciono aquí TRC20 Copio esta dirección Voy a Binance Selecciono Binance En la parte de retiros TRC20 Y simplemente pego la dirección Y envío Recuerden que cobran Solamente un dólar Por enviar desde Binance Hacia lo que sería cualquier lugar Por la red TRC20 Bien Una vez que tenemos ya Lo que serían digamos Nuestros fondos Nos va a llegar directamente A la parte que se llama Main Account Esta Main Account No es la misma que la Trading Account Por lo cual Lo primero que tenemos nosotros Que realizar es Una transferencia Si se dan cuenta Yo tengo exactamente los 12 Porque es con lo que yo voy a trabajar Entonces tenemos aquí Transferencia Perfecto Voy a transferir Desde la Main Account A la Trading Account ¿Cuánto? Pues el total Le doy clic simplemente Le digo confirmar Y de esta manera Yo ya tengo Lo que sería Dentro de la Trading Account Lo que serían esos USDT Bien ¿Cómo me doy cuenta? Pues te pasas aquí En la parte superior En la parte que dice Trading Account Y aquí debemos tener Lo que son esos 12K Perfecto Efectivamente ahí están Muy bien Entonces este es mi capital Digamos base Con el que va a estar trabajando Hasta el 15 de diciembre Sobre lo que sería El Exchange KuCoin Para ver cómo nos va En esta competencia Bien Ya hasta aquí Llegaría la parte de KuCoin Ahora A lo que vamos a entrar Propiamente Sería ya la parte De lo que tenía que ver Con BizGap Y el ScalperBot Por lo cual Acompáñenme Que vamos a ello Antes de que se me olvide Un punto muy importante Un punto muy importante Que se me está olvidando Es que vamos a necesitar Lo que sería Digamos Este video Que les creé En la madrugada Del día de hoy Justamente Para poder conectar Mediante API Key Lo que sería BizGap ¿Sí? Y que trabaje En Trading En lo que sería Nuestra propia cuenta De Exchange En KuCoin Entonces es importante Que visualicemos Este video Bien Lo vamos a necesitar Básicamente En resumen Hasta ahora Lo que necesitamos Es crear una cuenta En el Exchange Si no tenemos Si ya tienes Pues obviamente Omites ese paso Transferir Digamos O depositar Lo que serían Los fondos En mi caso Lo va a hacer Con USDT Porque es la moneda Que quiero utilizar Como base Bien Perfecto Transmitimos los fondos Y luego creamos Lo que sería La API Key Ahora sí Ya nos olvidamos De lo que sería KuCoin Y nos vamos Directamente A lo que sería Digamos BizGap Vamos a ello Muy bien Acto seguido Venimos entonces A lo que sería BizGap Ya obviamente Si no tenemos cuenta También les voy a dejar Mi link de referencia De BizGap Para quien quiera Obviamente utilizar Y probar este producto Que qué mejor oportunidad Que estos 30 días Sobre KuCoin Bien Lo que tendríamos que hacer Simplemente es Crear un nuevo Exchange Ok Y agregamos Justamente Las API Keys De lo que Digamos Generamos De esa API Key Generamos Dentro de lo que sería KuCoin Como tal De esta manera Te tiene que traer El balance Que tú tengas Recuerda que parte De este balance Pues obviamente Está en una moneda Que es KCS Pero Digamos que mi balance Base realmente son 12K como tal Bien Entonces lo hacemos Simplemente acá Ponemos lo que es El Key Lo que es el Secret Y lo que es el Password De esa API Key Tal cual como les expliqué En el video tutorial De la API Key De cómo se crea Sobre el Exchange KuCoin Bien Perfecto Muy bien Aquí estaríamos ya Lo que es en la zona De bots propiamente Si se dan cuenta Pues no están pudiendo ver Lo que son mis valores Lo que son mis profits Pues debido obviamente A que ya esto es Información muy muy privada Y obviamente pues no es algo Que yo quiera como tal Compartir aquí públicamente De cuánto estoy manejando En lo que serían estos bots Simplemente les quiero compartir Esto nuevo Para que lo prueben Y si les sirve Si les gusta Si los beneficia Pues obviamente Pues ya ustedes deciden Si adquieren o no Lo que son las diferentes Membresías de Visga Bien Perfecto Ahora Lo que necesitamos nosotros saber Primero que nada Es estructurar O hacer una estrategia De cómo queremos nosotros Utilizar lo que serían Estos cinco bots Si se dan cuenta Aquí está el tema De la competencia Miren aquí está perfecto Nos dice que Nos van a dar Lo que sería digamos Esa exclusividad De poder trabajar Lo que sería digamos Esos cinco bots Y obviamente miren Que ya el acumulado Como les decía Al inicio de este video Es más de 20 mil USDT Ya van a ir justamente 21 mil 590 Cuando yo me una Pues esto va a pasar A 21 mil 600 USDT Esto es una premiación Simplemente por participar Es adicional A los profit Que nosotros generemos Con lo que sería Obviamente Nuestro digamos El trading Con este scalper bot Como tal Bien Bueno Perfecto Aquí obviamente Nos dicen que es Digamos que es un bot De alta frecuencia Dice que es ultra rápido Que es bastante Digamos pequeño O sea Me refiero Es que genera Pequeñas ganancias Pero que lo hace Digamos muy 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 Seguido Entonces ese digamos Con el objetivo De este scalper bot Como tal Que justamente Pues yo quiero probar Y voy a aprovechar Lo que es Esa competencia Como tal Bien Aquí vemos por ejemplo Lo que serían Las estadísticas Del tema digamos De los bots Estos son mis bots Regulares Yo puedo tener Hasta 20 De estos bots Regulares Bien Y tendría aquí Lo que son scalpers Tendría hasta 5 posibles Podría yo tener Como tal Bien Perfecto Bien Ahora Como escogemos Entonces los pares Justamente Hoy es un día Perfecto Pensaría yo Para hacer esto Porque ha habido Una caída Bastante fuerte Lo que es el precio Del bitcoin Que ha hecho Que monedas muy fuertes Caigan de precio Y algunas de ellas Yo estaba muy tentado Justamente a ponerle un bot Y creo que este es El momento perfecto Les voy a mostrar Primero esas monedas Antes de que ya pasemos A configurarlas Como les decía Necesitamos una estrategia ¿Cuál va a ser mi estrategia? Muy sencillo Yo voy a utilizar 5 bots De 2k cada uno Y voy a dejar 2k Para algo que se llama El trailing down Ese trailing down Lo que hace es aprovechar Esos 2k comunes Entre los 5 bots A medida que digamos Se llegue a Llegué a suceder De que de pronto Pase por la parte Del límite inferior Recordemos que esto Es un bot de malla Un bot de alta frecuencia Pero es un bot de malla Y obviamente ¿Qué pasa? Que si de pronto El precio cayera demasiado Y se saliera El límite inferior Pues ese capital Esos 2k Que yo voy a dejar restantes Pues utilizarían Ese capital Ahorita cuando empecemos A configurarlos Pues ya ustedes Van a entender Mucho mejor Bien Vámonos entonces A lo que sería ¿Dónde vamos a sacar? ¿Cuáles son las monedas Que vamos a trabajar? Esas 5 monedas O esos 5 pares Que vamos nosotros A trabajar Vámonos entonces Para ello Voy a volver nuevamente A lo que es el exchange coin Para mostrarles De dónde vamos a sacar Esa información Bueno Muy bien Aquí estoy En lo que es nuevamente Mi exchange Mi cuenta de Kucoin Venimos aquí A la parte de markets Y como yo voy a trabajar Contra USDT Yo necesito buscar Pues los pares Contra USDT Y dentro de ellos Identificar de pronto Las monedas Que a mi preferencia Más me gusten Y que yo quiera De pronto trabajar ¿Cómo hago ello? Pues me vengo aquí A la parte donde dice USD Luego vengo aquí A la parte que dice USDT Perfecto Y luego voy a mirar Las que más han caído En las últimas 24 horas Vamos a darle click acá Perfecto Para que nos ponga Hasta que nos ponga El mayor listo Esta es la que mayor ha caído ¿Sí? Lo que sería Digamos KCS USDT Nosotros podemos Obviamente evaluarlas Hacerle un pequeño Digamos evaluación Aquí si le diéramos Click sobre ella ¿Sí? Nos lleva directamente Vamos a ver Perfecto A la parte de trading De esa moneda en particular Y ya obviamente Nosotros podríamos ir generando Lo que sería ese rango Esta moneda KCS Es la moneda propiamente De KuCoin Normalmente las monedas De los propios exchange Pues obviamente Digamos que tienen Buena Buen movimiento Y justamente eso Vamos a mirar aquí ¿Qué movimiento Ha presentado esta moneda? Vemos que esta moneda Su tendencia ha sido Bastante alcista Por lo cual es una moneda Interesante para poner Y justamente Tiene una buena corrección Entonces esta va a ser Una de las monedas Que yo voy a poner como tal Déjenme nuevamente Vamos a lo que sería KuCoin Vamos a tenerlo por aquí ¿Para qué? Entonces vamos con la primera La primera sería KCS Perfecto Vamos a encontrar las otras Y luego procedemos ya A configurarlas Venimos nuevamente Aquí a lo que es Markets Venimos nuevamente A USDT Nuevamente hacemos el click De las últimas 24 horas Para que veamos las caídas En las últimas 24 horas Bien, perfecto Vemos también que hay otra aquí Que se llama A ver Nuevamente otro click Para que me quede aquí El más negativo Hasta que me quede El más negativo Uno más Ahora sí Listo Tenemos también otras monedas Como sería Nier No me interesa Bet sí me interesa Porque justamente Es una moneda Que tiene muy buena fortaleza Y que he visto Muy buenos análisis Sobre ella Entonces vamos a mirar Esta moneda Bet Vamos a echar una mirada Aquí rápidamente Cómo se encuentra Lo que sería Bet Y aquí Simplemente puedo cambiar Aquí lo que sería La moneda nada más Pongo Bet Y ya está De esa manera Llego rápidamente A lo que sería la moneda Para más o menos Verla cómo se va comportando Y si realmente Si me gusta Como veo el gráfico Si tiene una buena corrección Y si me interesa Entrar en este momento Bien, perfecto Vemos que justamente Miren La movilidad que ha tenido Esta moneda También ha sido Relativamente excelista Como la mayoría del mercado Quizás De los proyectos fuertes Pero justamente Pegó una buena corrección Desde este máximo de acá Por lo cual Es un buen momento También para ponerla Entonces llevamos dos Vamos entonces Con KCS Con Bet Bien Busquemos la tercera La tercera Podría ser GRT También ha tenido Buenos análisis Por lo cual Podría ser GRT Pero me gusta mucho Meter de pronto FTM Y meter de pronto Algorand Estas dos FTM y Algorand Me llama la atención Polcado También podría ser Una buena opción Pero quizás Me gusta más Un poquito más Lo que sería De pronto Link Meter de pronto Link Dentro de digamos Esas monedas Como tal Entonces voy a por aquí Ir sacando como un pequeño Resume de las que vamos a trabajar Para que no se me olviden Entonces estamos hablando De KCS Estamos hablando De lo que sería Bet Estamos hablando De lo que sería Voy a poner temporalmente GRT Estamos hablando De FTM Estamos hablando De algo Ahí tengo Dos Cuatro Cinco Creo que ahí está perfecto Veamos si de pronto Alguna por acá más Ok Ah decíamos también Link Vamos a mirarla Y de acuerdo al gráfico Ya uno obviamente Más o menos Dice De ellas Cuál puede ser La más probable Otra también De pronto Luna ha tenido Muy buena movilidad También la podríamos Considerar Para empezar De pronto A analizarlas Bien Ya sabiendo Cuáles son Entonces Teniéndolas ya Clasificadas Como tal Vemos entonces Que esta posiblemente Se pueda comportar Entre más digamos Más volatilidad Tenga en un rango Pues va a ser Mucho mejor Justamente Para lo que nosotros Estamos buscando Como tal Bien Perfecto Entonces Ahora Que hago yo Listo Voy entonces A buscar las diferentes monedas En este caso Si con Bet Ok Entonces simplemente aquí Me cambio para otra moneda Para mirarla GRT Le damos GRT Obviamente recordemos Que todo esto involucra Y digamos que No un alto riesgo Pero si un riesgo De que de pronto La moneda caiga de precio Y no se recupere Por lo cual A veces hay que tener paciencia Y recuerda que Estos bots como tal Van a estar funcionando Solamente por un plazo De lo que sería Hasta el 15 de diciembre Todo esto te lo digo Porque siempre hay que tener Toda la información Bueno si vemos por ejemplo GRT Está en una muy buena zona Por lo cual Es una buena moneda También una buena oportunidad También sería GRT Que es un muy buen proyecto Como tal La otra sería Que hablamos FTM FTM Si si o si La tengo que meter O sea Esa si siempre he querido Meterla como tal Entonces tengo digamos Ya dos fijas Que serían KCS FTM De todas maneras Vamos a mirar Rápidamente el gráfico Efectivamente Están muy muy buena zona Si Muy muy buena zona También para entrarnos En lo que sería Phantom como tal Que es FTM Ahora continuamos A lo que sería Algo Algorand Ok Perfecto Vamos a mirar Algorand Entonces FTM Y KCS Si por seguro Son fijas Ahí está también Algorand Perfecto Miren que Algorand El máximo Está lejito De su máximo Obviamente Y está en una muy buena zona También Aquí rápidamente Identificamos que puede ser Una muy buena zona De entrada Como tal Algorand Bien La otra que tenemos Es Link Monedas con mucha proyección Bien Link Perfecto Bien Vemos por aquí también Que Link Justamente ha hecho Una buena corrección Desde su máximo Es corretórico De 38 Hay muchas buenas proyecciones De que esta moneda Pueda subir mucho más De lo que ya ha subido Por lo cual También puede ser interesante De pronto trabajarla Y está en una muy buena zona También Justamente con la corrección Que ha presentado Lo que serían los mercados Bien Y la última sería Luna Vamos a mirar Luna Que tanto está Luna Bien Básicamente Digamos que tú puedes Utilizar la moneda Que tú quieras La que a ti te guste La que tú consideres Sea por el análisis Que tú consideres Yo estoy aquí Rápidamente Más o menos Revisando Y viendo Digamos Cuáles pueden ser Mejores objetivos Que otra Bueno Luna Realmente No la veo Tan También tiene buena proyección Son 14 Pero me inclino más Por las que de pronto Podamos tener un mejor Porcentaje Como tal Bien De por sí Si vemos acá Pues Luna Es de las que Pues no perdió No perdió tanto Como versus la otra Me gusta más Link Prefiero entrarle Como al tema de Link Me voy a ir entonces Con Link Me voy a ir con Con FTM Me voy a ir con Algorand Con Algorand Y me voy a ir Con Bet Y con GRT Me voy a ir con esas monedas Bien Ahí tenemos Dos, cuatro Bueno eso me está pasando Me toca sobrar una Sobra GRT Bien Bien Perfecto Entonces KCS Bet FTM Algo Y Link Con esas monedas Me voy a ir Entonces vamos a volver Nuevamente a lo que sería Visgap Para que hagamos la configuración De esos cinco pares Bueno muy bien Aquí ya estoy nuevamente En lo que sería Visgap Y vamos entonces a encontrar Como ese punto de equilibrio Para poner a trabajar Por defecto Cuando pones la moneda Ya te dice Digamos te establece Una configuración Como iniciamos este tema El Scalper Boss Simplemente le dices aquí Star New Y en la parte de Star New Pues vas a buscar Lo que sería KuCoin Ok Vas a buscar Lo que sería ScalperBot Vamos a hacerlo Desde el principio Ok Aquí le decimos ScalperBot Perfecto Ahí está Y luego Lo que hacemos Es definir el par Ok Perfecto Ahora La cantidad La cantidad Ya dijimos Van a ser Básicamente 2K Y ahora Pues como la queremos Nosotros establecer Por defecto Si te das cuenta Él ya te configura De cierta manera Unos steps Si Una forma Digamos Como de trabajo Como tal Bien O sea No te permite Digamos En esta parte Aquí Modificarla Como tal Vamos a dar Un preview Vamos a dar Un preview Y en el preview Miren que Este Scalper Lo que está buscando Es facilismo Para el tema De los usuarios Si Está buscando Digamos Que todos los usuarios Digamos Tengan esa mayor facilidad De poder Digamos Generar Rendimiento Sin necesidad De tanta configuración Como sería pronto En los otros bots Entonces Aquí básicamente Miren No tenemos forma De modificar Ninguno de los parámetros Porque Este bot La intención De BitGaf Fue hacerlo Muy fácil Para el público Solamente Tú le defines Un capital Y ya está Ahí te dice Cuánto va a poner Ordenes de compra Cuánto va a poner Ordenes de venta Y listo Vamos nuevamente A rectificarlo Entonces son 2000 Lo que vamos a poner aquí Perfecto Él ya establece Digamos Un parámetro Déjenme ver una cosa Si nosotros cambiamos Lo que sería la temporalidad Ver cómo cambian los parámetros Efectivamente Sigue manteniendo igual Él ya establece Digamos Como que un rango El cual nosotros Perfectamente Podríamos también Digamos mirar Cuál ha sido ese rango Más o menos Aquí si hacemos Un pequeño zoom Ok Perfecto Vemos aquí Ponemos más o menos Del precio actual Ha puesto más o menos Un 10% para abajo Y ha puesto para arriba Aproximadamente Lo que sería 1.75 Bien Vamos entonces A ponerlo a trabajar Viene con 175 Aquí hay 175 Órdenes Obviamente de acuerdo A lo que permita También digamos El mínimo De lo que sería Esta moneda KCS Bien Voy a ponerlo a trabajar Perfecto Un bot bastante simple De configurar Muy bien Perfecto Ahora Él viene por defecto Con lo que sería La función de Trailing Up Y Trailing Down ¿Qué es el Trailing Up? El Trailing Up Simplemente es que Si esto se va moviendo A medida que el precio Vaya subiendo Cuando se pasa El límite superior De las ventas Pues lo que hace Sencillamente es Ponernos digamos Mover ese bloque Como tal Eso es lo que hace Como tal digamos El bot Bien Ahí está en ese proceso De poner lo que serían Esas 175 órdenes Nos toca esperar Un poquitico A que las ponga Ahí está en ese proceso Perfecto Y poner lo que son Las verdes serían Las compras Y las rojas serían Las ventas Recuerden que aquí La diferencia Es un margen pequeñito Porque se busca hacer Muchas muchas operaciones Es básicamente algo Que hicieron el lanzamiento De esta manera Para darlo a conocer A todo lo que serían Digamos Todos los diferentes usuarios Y obviamente yo Que llevo ya casi dos años Trabajando con Visga Pues no podría hacerlo De otra manera Si no fuera Pues utilizando Digamos esta herramienta Como tal Porque Visga para mí Ha sido una completa bendición Bien Ahí está trabajando Bueno Muy bien Ya hemos terminado Con el primero Que era KCS Ahora vamos justamente Con el segundo Que es Bet Como vemos La funcionalidad Digamos De este nuevo bot Como tal Es hacer como todo por ti Que no tengas tú Que ponerte a configurar nada Vamos entonces A darle nuevamente A lo que sería Start new bot Mire que ya nos puso Aquí el uno Justamente en la parte De scalping Ok De scalpers como tal Con KuCoin Vamos con el segundo Entonces rápidamente Nuevamente con el scalper Perfecto Vamos a ponerle nuevamente Otros dos Muy bien Excelente Ya está definido No tengo que hacer nada más Ahora Tengo que buscar Amente el par El par es Bet Aquí está Bet contra UDT Creo que es este No Este es otro Diferente Es este Perfecto Listo Ahí ya está Él nos va a definir Lo que es digamos El rango de trabajo Buscando facilidad Para el usuario Es el objetivo Digamos de este bot Que haga micro operaciones Pero muy seguidas Le vamos a dar nuevamente Preview Perfecto Le decimos confirmar Y ya esperamos Obviamente a que inicie Dice que va a comprar Cierta cantidad de Bet Ok Perfecto Haga lo que tenga que hacer Ahí está en el proceso Digamos de terminar De crearlo De poner todas las 180 órdenes Bueno Muy bien Ya ha terminado Perfecto Ahora acto seguido Lo que vamos a hacer Es configurar el siguiente El cual básicamente Era FTM Bien Perfecto Nuevamente Nuevo bot Scalper bot Muy bien Ponemos nuevamente Otros dos Vamos aquí a buscar Lo que sería FTM Contra USDT Perfecto Rapidito Bueno De último Más bien Hacemos lo de los dos Porque me está tocando Siempre modificarlo Bien Dice que perfectamente Lo puede hacer Le decimos preview Y simplemente Lo enviamos Le decimos que sí Obviamente que tiene que Comprar esta cantidad Perfecto Y ya esperamos A que ejecute Todas las órdenes Como tal Bueno Ya ha terminado De iniciar Como tal Simplemente le decimos Entonces que Ha terminado Ok Perfecto Vamos entonces Con el siguiente Este era justamente FTM Ahora vamos Con algo Nuevamente Perfecto Scalper bot Bien Primero vamos a buscar El par Ok Si no estoy mal Es este Ahí está Perfecto Luego le ponemos La cantidad Muy bien Esperemos a que nos cargue El siempre estima Todo esto Esto lo estima Matemáticamente De acuerdo a los valores Del exchange Esa es una parte Muy interesante Que están haciendo Con KuCoin De manera que sea Muy fácil Para el usuario final Pues configurar Lo que sería Un bot como tal Sin tener que tener Tanto conocimiento Obviamente No podemos hablarles De resultados Sobre este producto Porque es un producto Que apenas están lanzando Como tal Y que lo están lanzando Justamente con el Exchange KuCoin Bien Ya le pusimos los 2000 Perfecto Le damos preview Le decimos simplemente Confirmar Y esperamos a que Termine como tal Le decimos que compre Muy bien Y vamos a esperar A que se termine de iniciar Muy bien Muy bien Ya terminó Entonces de iniciar Le decimos que listo Perfecto Y vamos con el último Llegamos 4 Nos queda uno solamente Que sería el de link Bien Vamos a buscar la moneda El par es link Perfecto Link contra USDT Muy bien Está bajo un 12% Lo cual estamos entrando Muy buen precio Le ponemos simplemente 2000 nuevamente Y el resto nos va a quedar Para lo que sería El trailing down Bien Les voy a explicar un poquitico Apenas termine de iniciar esto Cómo va a funcionar Muy bien Ahí se está iniciando Dice que necesita comprar link Para poder poner estas Orden de venta Perfecto Vamos a esperar A que termine de iniciar Ahí hizo la compra Ahí está poniendo Las órdenes de compra y venta Bueno Muy bien Como verán Ahí tenemos entonces Lo que sería ya Nuestros 5 Nuestros 5 pares Nuestras 5 monedas Dentro de lo que sería El exchange KuCoin Trabajando con lo que sería El scalper Obviamente tiene lo que es El trailing up Tiene lo que es El trailing down ¿Qué es el trailing up? Se los explico aquí Con esta gráfica Justamente de link El trailing up No es más Que cuando supere La última ordencita De venta Se mueva todo este bloque Eso es lo que es El trailing up Bien Que cuando se supere El precio Supere esta última orden De venta Que ha puesto de manera automática Este bot de scalper Pues todo este bloque Se mueva Hacia arriba Bien Eso es lo que hace El trailing up ¿Y qué hace el trailing down? Que si el precio Llega a superar La mínima orden De compra Pues obviamente Que utilice más capital Del capital Que yo tenga Disponible En el exchange Por eso fue que Como vieron Dejé 2k Disponible en el exchange Para poder Que estos 5 bots El que necesite Algo adicional De USDT Porque se salga Por el lado Inferior De la malla Pues solamente Lo utilice Vamos a ver Cómo nos va Con lo que sería Este scalper bot Vamos a estarlo Revisando por ahí Cada 15 días Recuerde que tenemos Un mes gratis Los que quieran Aprovecharlo Es muy buen momento De hacerlo Es una buena forma De iniciarse Como verán Es super Imper mega sencillo Espero que este video Tutorial les haya servido Les haya gustado No quiero de pronto Quitar más De ese precioso Tiempo como tal Y si te gustó El video Dale like Si no te gustó Dale like Déjame tus comentarios Qué opinas De esta oportunidad Qué opinas Del exchange Que opinas De este nuevo Bot scalper Súper fácil De configurar Para cualquier usuario Sin conocimiento Digamos Sin que tenga Amplios conocimientos De trading Déjame todos tus comentarios Que siempre los leo Y los responderé Ahora sí No quito más De ese precioso tiempo Y me despido Como siempre Deseándoles Éxitos Bendiciones Y saludos